Atención que dicen que Zapatero en Venezuela, lobista de Maduro y puente de Sánchez para Hispanoamérica y China. Señor Solaeche, lobista de Maduro. También han dicho que embajador de Maduro. Es que esto es muy grave. Es que el presidente Zapatero lo que tenía una estructura muy importante que casi se desmonta. Bueno, cuando ha hablado el doctor Cárdenas de las Fragatas, no olvidemos que era Bono, ministro Bono. Y es Bono el que saca una conversación diciendo que en Roma se encuentra con Hugo Chávez y que se encuentra la amistad con Zapatero. El propio Bono, que ya sabemos que cuando se pone a hablar canta y todo. Pero, ¿cuál era la estructura del presidente Zapatero allí? No nos acordamos del embajador Morodo. Raúl Morodo, que está en Venezuela de embajador, que está metido preso porque desvía cuatro millones y pico de dólares que le paga Venezuela por los servicios que él no declara y defrauda. Casualmente, a la hora de declarar, su socio muere. Vamos, se suicida. Y deja una carta diciendo que tal. Es decir, es que tenemos que saber cuál es el entorno del presidente Zapatero a dónde ha llevado. Y tenemos otro personaje que es Moratinos. Es decir, mientras Bono fue el ministro de Defensa, Moratinos fue el canciller de España, de Exteriores. Y todo esto era la estructura que tenía el presidente Zapatero. Con eso consigue moverse el presidente Zapatero. Con una plataforma como es España, ni más ni menos, ante la Unión Europea y ante todos los países iberoamericanos. ¿Por qué Zapatero adquiere tanto poder? Lo cierto y verdad es que en los 40 años que España no hemos sabido dar a su majestad el rey la posición que en las cumbres americanas. Porque absolutamente todos los presidentes del gobierno, cuando digo absolutamente hablo de izquierdas y de derechas, lo primero que han hecho ha sido amordazar a su majestad el rey y tal. Que ahora podría estar jugando un papel significativo en Venezuela como el rey, el padre de Iberoamérica en este sentido, cargado de esa potestad y honorabilidad el rey Felipe de poder ir a Venezuela y sentarse con Maduro, no la tiene. No la tiene porque el presidente Sánchez y los demás presidentes la han cortado. Entonces, el tema del lobby, no olvidemos a Maduro, o sea, no olvidemos que Zapatero se apoyaba en el embajador Morodo, que luego también todos sus hijos son investigados porque todos se han defraudado, con Bono y con Moratinos. No era mal lobby, no era mala estructura la que tenía presentada Zapatero.